Estamos muy entusiasmados de Ernesto Acosta, bajista de los Acosta, encantado de estar comentándoles a ustedes porque la verdad el entusiasmo para nosotros no muere. Tenemos demasiado cariño con nuestros fans que siempre nos han apoyado y que han transmitido nuestra música a sus hijos, por lo tanto tenemos fans de los hijos de los fans. Pero nosotros como siempre hemos estado haciendo cosas, componiendo mi hermano Ricardo y yo y haciendo arreglos entre todos nosotros. Dios nos ha tenido todavía aquí con ustedes y estamos de veras muy contentos de poderles presentar un nuevo tema, una nueva propuesta como lo comenta mi hermano Ricardo. Muy contentos de presentarles un nuevo tema, unos Acosta 2021, que pensamos que a las nuevas generaciones, a la gente que no conoce a los Acosta, que no conoce la música de los Acosta, le va a gustar lo que pensamos y lo hacemos con todo nuestro cariño, con nuestra mente, con nuestro corazón, tratando únicamente de que les guste lo que nosotros hacemos. Tenemos muchos temas preparados que vamos a seguir grabando, pero esta es la punta de lanza. Acabamos de terminar el video muy contentos, acompañados de la gente y del staff que trabaja con nosotros, estamos muy contentos y los vamos a presentar. Y nuestros amigos de producción también. Claro.